¿Qué es la producción normativa? ¿Qué es la producción normativa? Supongo, de esta vinculación con la universidad o también por su propia forma de ser. Manuel, bueno, he de destacar que tiene una especial actitud e inquietud por el aprendizaje y la actualización, que nos acompleja un poquito a los más jóvenes, que le acompañamos en la asesoría jurídica. Siempre Manuel está al quite de la última reforma normativa, la última evolución jurisprudencial, el conflicto constitucional de competencias, con un volumen de información siempre muy amplio que, insisto, a veces nos abruma y nos genera cierta envidia y complejo a los que venimos por detrás. Pero la captamos con deportividad y con el principio de jerarquía que también nos obliga. Además, Manuel es también probablemente fruto de esa especial inquietud que tiene, pues la actualización exponente de referencia, de cabecera del aula de Derecho Administrativo, que la tengo que citar aquí, el aula de Derecho Administrativo, un foro de intercambio, de debate, de actualización en el ámbito del mundo del Derecho Administrativo, que organiza el Instituto de Aragones de la Administración Pública, aquí en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, donde siempre, además, se presta con gran disponibilidad Manuel para colaborar. Y ya para finalizar, y dado que va a hablarnos sobre la producción normativa, destacar que tiene una dilatadísima experiencia en lo que es producción normativa, en normativa reglamentaria, pero también en normativa legislativa, puesto que ha sido incluso diputado de las Cortes de Aragón en tres legislaturas y conoce todo. Como veis, por tierra, María Iré, Manuel es un experto en la materia. Bueno, pues ya le doy la palabra a Manuel, no sin antes saludar a los compañeros de Huesca, a los compañeros de Teruel, que nos siguen desde allí por videoconferencia. Y nada más, Manuel, adelante. Muchas gracias, Juan, por tu presentación como compañero y amigo. En primer lugar, dar las gracias al Instituto Aragón de Administración Pública por haber contado conmigo para este seminario que se celebra en el día de hoy. En segundo lugar, agradecer la asistencia a los aquí presentes, muchos de ellos amigos. Y en segundo lugar, también agradecer a los que nos están viendo por videoconferencia desde Huesca y Teruel. Bueno, como ha dicho Juan, pues efectivamente estas cosas me gustan, pero en el caso de este seminario, pues yo creo que han sido tres cuestiones cuando lo pensaba para aceptarlo. Primero, porque el director me pidió la colaboración y si te la pide el director, pues no vas a decir que no. En segundo lugar, porque así te estudias una materia, como cuando tú me pides como coordinador del aula la participación para estudiar las novedades de la ley de presupuestos y la ley de acompañamiento, así si ya la tienes que hacer en febrero, en febrero te estudias la materia porque si no, hasta que no llega un asunto no te lo miras o a veces se te pasa y puedes hacer algún informe, contestar alguna demanda sin haber estudiado la materia correctamente. Y efectivamente también porque estas cosas a uno le gustan. También, dado que la organización ha ido perfectamente y se han cumplido los tiempos de forma matemática, se me había dicho que hiciese, tenía previsto hacer un poquito más breve la intervención, pensando en que no íbamos a ir también de tiempo, pero ya más o menos tiene una experiencia y tiene para poderla complementar adecuadamente. En cuanto a la exposición en PowerPoint, simplemente serán las conclusiones, porque yo venía ya un poco preparado por una cuestión de tiempo que iba a ser bastante menos de la que va a poder ser y al mismo tiempo también porque no quería, ya cuando lleváis tres ponencias escuchadas, meter aquí un rollo, aunque fuesen también con la exposición en PowerPoint y empezar a contar la producción normativa con antecedentes históricos, Estado, Comunidad Autónoma, porque cuando lo he imprimido me han salido veintitantas páginas que os llegarán porque lo haré mañana, lo remitiré al Instituto de Administración Pública, pero me pareció un poco excesivo y más porque muchos de vosotros, la mayoría estáis trabajando en esta materia que conocéis perfectamente. En el tema de esta ponencia, en primer lugar, he hecho cuestión de antecedentes, que unos ya de arqueología jurídica casi, porque muchos de vosotros ni los habéis estudiado ni en la carrera ni en las oposiciones, pero hay que recordar que la ley de 1958 de procedimiento administrativo, como sabéis vigente hasta 1992, contemplaba un procedimiento especial que denominaba de elaboración de normas, donde sí que es cierto que algunos de los principios que posteriormente se siguen incorporando a la legislación estatal y autonómica ya los teníamos. Hablaba de legalidad, acierto, oportunidad, tabla de vigencias, dictámenes consultivos, trámite de audiencia, informe de los departamentos interesados, cuestión que nos sigue sonando. También en aquella época, codificación del derecho, como nos explicaban en la facultad, que era la codificación del derecho administrativo de los años 50, en el año 57 se aprueba una ley de régimen jurídico de la Administración del Estado, vigente hasta el 96, en la cual, si no se regulaban los procedimientos, sí que es cierto que se establecían un título sobre disposiciones y resoluciones administrativas y se establecían unos principios sobre la potestad reglamentaria, principio de jerarquía, competencia, etc., que se han mantenido en la legislación posterior. Cambia en materia de elaboración de disposiciones y producción normativa. Producción normativa, que sí es cierto que a mí no me gusta mucho, aunque sé que se ha popularizado y se ha extendido a mí, el tema de producción normativa nunca me ha gustado e intento evitarlo, pero cuando toca una ponencia así, pues vamos a la Constitución de 1958 y tenemos que tener en cuestión tres preceptos que todos conocéis perfectamente, recuerdo brevemente, artículo 97, que atribuye la potestad reglamentaria al Gobierno, artículo 105, que establece en uno de sus apartados que la ley regulará un procedimiento a través del cual se elaboren las disposiciones administrativas de carácter general, garantizando siempre la audiencia de los interesados directamente o a través de organizaciones o asociaciones que lo representen. Por lo tanto, aparece un principio de legalidad de los procedimientos, breve, pero sí que es importante ya esa cuestión. Y vamos al 149.1.18, en cuanto nos habla de, como todos sabéis, un procedimiento administrativo común y unas bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Aquí ya no dice nada y es importante recordarlo de procedimiento de elaboración de disposiciones. El 105 lo dice, sí, en el referente al título de Gobierno de la Administración y estableciendo un principio de legalidad, pero no dice ya nada en tema de limitación competencial que aludiré más tarde. En cuanto a la comunidad autónoma de Aragón, también haciendo arqueología jurídica, he ido consultando estos días, digo, ¿cuándo es la primera vez que en la comunidad autónoma de Aragón se regula un procedimiento de elaboración de leyes y de reglamentos? Pues hay que irse a la primera legislatura de la comunidad autónoma de Aragón, 83.87, y la, por los que ya tenemos cierta edad, conocida Ley 384 de junio del presidente, Diputación General y Administración de la comunidad autónoma de Aragón, regulaba en los artículos 54 siguientes, que es el procedimiento de elaboración, hablaba conjuntamente de proyectos de ley y reglamento. Por lo tanto, ese es el sistema. Hasta el año 84, en la comunidad autónoma de Aragón, se aplicaba la ley del procedimiento previsto en la ley del 58, si bien es la primera legislatura y todos sabemos que era inicio de la historia de la comunidad autónoma, el estatuto es del 82, pues evidentemente el primer estatuto teníamos ahí esa situación. Entonces, una breve regulación, pero creo que se mantiene hasta el año 95, ya os suena mucho más a todos los aquí presentes, la ley 1.95, de 16 de febrero, del presidente del Gobierno de Aragón, donde establece un procedimiento de elaboración en los artículos 32 y siguientes. Como ya todos prácticamente sabéis ya, o la mayoría, esa ley del Gobierno fue teniendo diversas modificaciones, fundamentalmente a través de la ley de medidas, y da lugar a un decreto legislativo 1.2001, de 3 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del presidente del Gobierno. Ahí es el artículo 26 el que regula la iniciativa legislativa, y el artículo 32 y siguiente es el que regula la elaboración de disposiciones de carácter general. Son el procedimiento que ha estado. Por lo tanto, eso sería en cuanto a los antecedentes de la materia. Por lo tanto, ha existido siempre un procedimiento de elaboración de reglamentos y un procedimiento de elaboración de las leyes. En cuanto a la normativa vigente, en el Estado hay que tener en cuenta, como se ha dicho, la ley 3092, de 26 de noviembre, no regula un procedimiento especial de elaboración ni de leyes ni de reglamentos. Entonces, en el Estado se funciona con el procedimiento de la ley del 58 hasta la aprobación, ya unos años posterior, a la ley 5097, de 27 de noviembre, del Gobierno. Ahí sí que se regula la iniciativa legislativa del Gobierno en varios artículos y en otros el procedimiento de elaboración de reglamentos. Por lo tanto, y el que en estos momentos está ahora vigente. La ley 3092 no dice nada, pero sí que el Estado tiene un procedimiento que es al que debe sujetarse la elaboración de las normas. Mucho más recientemente y de actualidad tremenda en los tres últimos años, desde finales del 2013 y ahora todos los días cuando entro a mi despacho pasas, siempre hay un proceso de participación al hilo de esta legislación que se ha puesto tan de moda, que es en el 2013 el Estado aprueba la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Y a partir de ahí, tanto si vemos como su objeto, como sobre todo el artículo 7, información de relevancia jurídica, establece una serie de medidas que van a influir en el procedimiento de elaboración tanto de textos de iniciativa legislativa en las diferentes fórmulas que pueda haber como en reglamentos. Por ejemplo, en el 7a dice las administraciones públicas en el momento de sus competencias publicarán los anteproyectos de ley y los proyectos de la iniciativa les corresponda cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos en este caso en el que no se ha precedido ningún dictamen la publicación se realiza en el momento de su aprobación. Proyectos de reglamento, memorias e informes que se incorporan, etc. Como consecuencia de eso, pues ahora ya en las páginas web de las administraciones públicas pues se ven los informes por ejemplo que ha dado lugar de los servicios jurídicos a los proyectos de ley y a los proyectos de norma y efectivamente el acceso anteriormente pues era cuando había un contencioso o cuando había una petición expresa. En estos momentos están colgados muchos de los informes en ese procedimiento en la página web de cada administración. Por lo tanto, en el ámbito del Estado se produce esa legislación que se ha extendido me parece ya prácticamente todas las comisiones autónomas tienen una ley en términos parecidos. En la Comunidad Autónoma de Aragón ahora el test la regulación vigente hasta el 2 de octubre donde entonces ahora veremos los cambios que va a haber. Tenemos la ley del 2009 de 11 de mayo del presidente del Gobierno de Aragón que distingue iniciativa legislativa del Gobierno artículo 37 distinguiendo proyectos de ley como sabéis proyectos de presupuesto y posteriormente distingue también normas con rango ley que dicta el Gobierno teniendo en cuenta que el estatuto del 2007 contemplaba por primera vez en la historia de la Comunidad Autónoma de Aragón la posibilidad de utilizar los decretos leyes y a partir de ahí una de las novedades es que esa ley recoge cómo se elaboran y cuestiones de los decretos leyes al mismo tiempo también el estatuto recoge como órgano estatutario el Consejo Consultivo hay una ley a continuación del Consejo Consultivo y en este momento ya se introducen también dictámenes preceptivos del Consejo Consultivo sustituyendo la Comisión Jurídica Asesora y artículo 47 y siguientes establece el procedimiento de elaboración de reglamentos que como sabéis la última modificación se produjo en lo que comentamos en el aula en febrero que es la ley de acompañamiento modifica el trámite de audiencia e información pública y la mayoría de los que estéis en las secretarías generales técnicas en labores de elaboración de normas sabéis la doctrina que tiene sobre todo lo que afecta en procedimiento de elaboración el Consejo Consultivo en cuanto al trámite de audiencia trámite de información pública en principio salvo reglamentos puramente de organización y muy limitadamente apuesta por el trámite de audiencia y el tema es el problema que eso le ocasiona en muchas ocasiones a un departamento si lo cumple escrupulosamente porque puede identificar a todas las asociaciones que hay en la materia pero eso que puedes identificarlo después si les tienes que notificar a cada uno y no tienes procedimientos electrónicos para hacerlo se te puede prorogar mucho tiempo ya sabéis que hay cierto debate en el sala de lo contencioso también interpreta bastante el sentido favorable al tema de audiencia y las resoluciones son las sentencias son desfavorables a la administración autonómica cuando nos ha cumplido escrupulosamente el procedimiento pero ahí tendremos una entonces sí que tenemos en estos momentos ese la base para la regulación del procedimiento de elaboración de normas por otra parte hay que hacer alusión a la ley de hace un año aprobada y que entró en vigor un poco más de un año y hace un año que entró en vigor prácticamente en su totalidad la ley 8.2015 de 25 de marzo de transparencia de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón en esta ley en la que os llegará pues establece el artículo primero sujeto principios cantidad de cuestiones por ejemplo principios generales la calidad normativa ejerciendo iniciativa normativa de acuerdo con los principios de necesidad proporcionalidad seguridad jurídica transparencia simplicidad efectividad y accesibilidad que ahora comentaremos que se introduce en la ley en cuanto a definiciones pues habla de información pública tiene relación con el con esto gobierno abierto participación ciudadana hay un artículo 15 en conexión con el que he dicho de la parecido al de la ley del estado habla de información de relevancia jurídica donde aparece pues las administraciones públicas en el ámbito publicarán por ejemplo los proyectos de reglamento una vez elaborados y previamente a los solicitos de informes y dictámenes de los órganos consultivos las memorias informes dictámenes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos con ocasión de los mismos por lo cual ahora efectivamente ya digo y es habitual que te digan pues he visto tu informe que está colgado en la página web de tal proyecto que lo has hecho tú cosa que hace unos años sería impensable y ahora te encuentras que se consulta y ya no es solamente los departamentos afectados sino cualquier persona que consulta pues sabe cuando has hecho un informe y está colgado a los días en la página web hay también un artículo 51 derecho a formular propuestas de actuación regulación y sugerencias de esos preceptos que he recogido que tienen relación con el procedimiento que se regula en las leyes en la ley 39 2015 de 1 de octubre por lo tanto tendríamos en ese sentido el marco el marco vigente en estos momentos ¿qué va a pasar? el día 2 de octubre de este año entran en vigor las dos leyes la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la ley de régimen jurídico del sector público antecedente como antecedente de los principios en cuanto al objeto de la ponencia de la producción normativa que encontramos en la ley 39 2005 y paralelamente en la ley 40 que el estado ha modificado la ley del gobierno que ahora explicaré una ley que en su momento pues tuvo una difusión un protagonismo político muy importante pero porque fue el final de la legislatura del que era 2008 2012 pero se adelantó la ley de 2 2011 de 4 de marzo de economía sostenible que en materia de principios regulatorios estableció unos que a lo mejor después cuando vas viendo informes y vas pues a lo mejor no le hemos dado la importancia que por ejemplo en los informes de los letrados hemos visto todo el tema de modificados de la ley de economía sostenible que tienes modificados de los contratos antes o después de la ley de economía sostenible que ha pasado posteriormente pero te das en cuenta que se introducen una serie de principios en una ley como sabéis pues fue muy extensa compleja que modificó gran cantidad de normas y que establece una serie en su artículo 4 principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de las administraciones públicas fijaros el título principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de administraciones públicas introduce una serie de principios que después vemos que se van a recoger en el texto que habla principio de necesidad principio de proporcionalidad principio de seguridad jurídica principio de transparencia principio de accesibilidad principio de simplicidad principio de eficacia entre otros por lo tanto aparece esa cuestión que es una de las fuentes de las que bebe el procedimiento administrativo que se establece en los artículos 127 y siguientes de la ley que va a estar vigente dentro de unos meses también en esta ley de economía sostenible pero digo que es final de legislatura cambio de legislatura cambio de gobierno nos hemos centrado más en modificaciones a lo mejor legislativas más importantes y ha quedado un poco me parece a mí desnaturalizada lo que se recogía en esta ley en cuanto a estas materias y el artículo 5 también importantísimo precedente en cuanto a la regulación que voy a proceder a explicar habla de instrumentos de las administraciones públicas para la mejora de la regulación dice instrumentos de análisis previo de iniciativas normativas y procesos de consulta pública y procedimientos de evaluación a posteriori que son los que posteriormente vamos a ver que se incorporan ya a un procedimiento administrativo en principio va a ser aplicable a todas las administraciones públicas también establece el artículo en la economía el artículo 6 otro principio que aparece en la ley 39 y el Estado lo incorpora que es a la adaptación de la regulación vigente a los principios de sostenibilidad y buena regulación pero la pasada de sostenibilidad desaparece ya y simplemente se habla de regulación y por último también establece la transparencia y seguimiento de la mejora y seguimiento de la mejora regulatoria que se incorporarían a la ley por lo tanto ese es el antecedente inmediato de una ley que en cierta forma ya digo que cuando algunas cuestiones yo personalmente no las había tenido muy en cuenta había visto la ley de transparencia igual que cita siempre en todos los informes que en los últimos meses desde que está en vigor la ley de transparencia de la comunidad autónoma por las citas pues ahora te das cuenta y dices a lo mejor yo en un momento lo hemos consultado no será obligatoria para las administraciones autonómicas pero es que se declara básica al amparo del artículo 149 1.10 me parece y 1.12 cuanto a bases de la ordenación de la actividad económica y hacienda del Estado porque está unida en el principio de la grave crisis económica o ya a mitad de la grave crisis económica entonces es una legislación también favorecedora de emprender nuevas actividades y reducir el gasto público en ese sentido la ley 39.2005 de 1 de octubre del procedimiento de administraciones públicas hay que distinguir en cuanto a lo que produció normativa la exposición de motivos hay una referencia al título sexto es el que regula la materia en la cual pues establece las cuestiones generales verdad lo que nos dice y vamos ya a lo que es fundamental es la iniciativa legislativa dice y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones que se regulan en los artículos 127 y siguientes si estamos ante después lo veremos en las conclusiones pero veremos que a partir de ahora estos principios este procedimiento se va a aplicar en todas las administraciones públicas no solo la administración del estado que ya lo recoge en la que vamos a hacer alusión sino en los textos que en estos momentos pues el gobierno de Aragón también ha empezado a preparar y que también trasladará posteriormente a la legislación local estatal y autonómica porque se les aplica hay un artículo 127 primero dedicado a la iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley aquí cambia la terminología porque habla del gobierno de la nación y después también te habla del gobierno de las comunidades autónomas dice que ejercerán la iniciativa legislativa en los términos previstos por la constitución y por la constitución y o por los estatutos de autonomía tendiendo por ejemplo que en estos momentos porque el proceso de modificación de los estatutos de autonomía quedó paralizado hay como todos sabéis comunidades autónomas que pueden utilizar el decreto ley y otras que no cuando efectos de las iniciativas legislativas es fundamental y se hace una referencia en el mismo por lo tanto hay una remisión a lo que digan las constitución y estatuto de autonomía en la materia por lo tanto esa cuestión primero después veremos las conclusiones si el introducir el procedimiento de elaboración de las leyes junto con el procedimiento de elaboración de los reglamentos es un procedimiento administrativo es correcto yo tengo mis serias dudas pero ese es el esquema que en estos momentos se va a extender ya en cuanto al 128 se titula la potestad reglamentaria y aquí claro sí que hay un cambio en la situación respecto a la ley 392 y no digo a otras se distingue potestad reglamentaria habla del gobierno de la nación de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas de conformidad con sus estatutos y aquí hay gente de personas de administración local y a los órganos de gobierno locales de acuerdo con los previstos en la constitución en los estatutos de autonomía y en la legislación reguladora de las bases del régimen local entonces ya la potestad reglamentaria la está pensando en los tres en los tres ámbitos de administración territorial en el párrafo segundo establece una serie de principios de la potestad reglamentaria no de procedimiento sino lo que estudiamos lo que hemos estudiado todos los aquí presentes en las oposiciones y que tienes que explicar en la facultad cuando explica los reglamentos pues el principio de jerarquía competencia etcétera y se vuelve pues a una que nos suena que está desde hace muchos años y dice sin perjuicio de la función de desarrollo o colaboración que lo que explicas cuando hablas del concepto y funciones del reglamento dice no podrán tipificar delitos faltas tributos exacciones para fiscales u otras cargas o prestaciones personales patrimoniales de carácter público limitaciones al ámbito reglamentario dice las disposiciones administrativas se ajustará al órgano de jerarquía que establezcan las leyes ninguna administración podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior pero porque está pensando que va a haber 17 legislaciones autonómicas y una legislación básica de régimen local pero desarrollada por otras 17 legislaciones de régimen local deja bastante abierto esa postura el artículo 129 enlaza directamente con ciertas incorporaciones que veremos con lo que se ha dicho del artículo 5 creo recordar de la ley de economía sostenible se titula principios de buena regulación que serán los que ahora pues cuando estudiemos cualquier proyecto de disposición reglamentaria o proyecto de ley pues habrá que efectivamente citar ese cumplimiento de ese artículo 129 y además lo aplica estos principios de buena regulación tanto a la iniciativa legislativa como a la potestad reglamentaria principio de necesidad dice la iniciativa normativa deberá estar justificada por una razón de interés general basarse en una identificación clara de los fines perseguidos si es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución recuerda un poco a lo mejor a la directiva de adaptación a la legislación de adaptación a la legislación europea cuando hablaba de la necesidad de aclarar y de justificar adecuadamente por qué regulas una materia y qué necesidad tienes de hacerlo principio de proporcionalidad dice que no existen otras también acuerda esa materia después otra que veremos en relación con unidad de mercado y demás dice no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinitarios por lo tanto principio de necesidad principio de proporcionalidad principio de seguridad jurídica en el cual dice al garantizar el principio la iniciativa se ejercerá de manera coherente con el resto evidentemente o con el resto del aumento jurídico nacional y de la Unión Europea para generar un marco normativo estable predecible integrado claro y de certidumbre que facilite su conocimiento y comprensión en consecuencia a la actuación y toma de decisiones de las personas y de las empresas esto dice la ley pero si vemos un asunto que hemos seguido por lo menos y que además citas cuando ha habido modificaciones legislativas y se queja el demandante contra la administración de las muchas modificaciones legislativas vemos lo que ha pasado con todo el tema de las ayudas a las energías renovables lo que ha dicho hasta ahora el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional pues ha permitido lo contrario a lo que se está diciendo se prevía una regulación unas ayudas se han disminuido y se han declarado primero constitucionales el Tribunal Constitucional en la última que he visto declara la constitucionalidad y hasta en el Supremo el Estado ha ganado todas las demandas que le han puesto particulares o comunidades autónomas por el cambio entonces se van a sentir sentidos dicen en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa si establece trámites adicionales distintos a los contemplados se tendrán que justificar la singularidad de la medida un poco conectando con la intervención de la segunda ponente el procedimiento no se admite en procedimientos especiales sino trámites y en este caso puede aparecer algún trámite distinto regula yo creo que es la primera vez que en una norma con carácter general otra cuestión también típica del derecho administrativo y que explicas y en los informes le explicas en la facultad y en los informes a veces lo señalas dice las habilitaciones para el desarrollo de la mente de una ley serán conferidas con carácter general al gobierno o al consejo de gobierno respectivo dice pero se podrá atribuir a un titular de un departamento o una consejería del gobierno u otros órganos dependientes que tendrán carácter excepcional y deberán justificarse en la ley habilitante siempre cada año cuando lo explicas pues la ley de puertos creo que en tiempos era la que explicabas habilitaba al ministro de fomento para dictar disposiciones reglamentarias ahora se extiende en la comunidad autónoma me parece que no creo que me parece que no ha habido ninguna en la cual no recuerdo que haya habido habilitación un consejero para desarrollar directamente la ley sí que estamos ante las habilitaciones de segundo grado en los decretos habitualmente con carácter general podríamos decir en los decretos del gobierno de Aragón se habilita al consejero o consejeros competentes por razón de la materia a la desarrollo de normativo de la misma en el ámbito de su competencia en la ley yo creo recordar puedo estar equivocado creo que no hay ninguna se ha planteado en alguna veces en algún proyecto pero no lo hay o a lo mejor en materia de hacienda puede ser que hay alguna cuestión específica pero aquí se plantea en una norma con carácter general yo lo había visto pero no lo había visto desarrollar de esta forma sí que una cuestión que estaba en la legislación que también es típico de derecho administrativo el estudio plantearlo y demás dice las leyes podrán habilitar directamente a autoridades independientes u otros organismos la atribución de potestad parlamentaria como sabéis la ley del régimen jurídico del sector público crea parte de lo que se ha dicho por ponentes anteriores la categoría de autoridad administrativa independiente yo creo que aquí está pensando en Banco de España Comisión Nacional del Mercado de Valores y otras que hasta ahora administraciones independientes ahora supongo que habrá que adoptarnos a autoridades independientes que tradicionalmente han tenido una potestad normativa por sus leyes reguladoras recientemente en el boletín la semana pasada pues aparecían circulares del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores me parece una de más de 60 folios pero que era por lo tanto una potestad reglamentaria después el principio de transparencia que lo lleva en la legislación del Estado lo remite a lo que dice la ley en parte a lo que dice la ley ya citada principio de eficiencia y aquí nos habla de tema de gestión de los recursos públicos preocupación por la utilización de los recursos y sí que aparece una novedad que no estaba en la ley de economía sostenible pero si atendemos a la historia jurídica de estos años en España reaparece dice que habrá que cumplir los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera la regulación que sea por ley o sea por reglamento por lo tanto sí que es una novedad de modificación artículo 3035 ley del Estado ley también aplicable para la sostenibilidad y racionalización de la administración local y después existencia de me parece 17 leyes de las comunidades autónomas que regulan la estabilidad presupuestaria como tenemos en Aragón después como antecedente 130 he citado el antecedente pero aquí ya se consagra para todas las administraciones públicas el principio ya en los manuales de derechos administrativos y que los he consultado para esto ya aparece ya citado en cuanto a la elaboración de los reglamentos es imprescindible pues la revisión periódica de la normativa vigente artículo 130 dice y un informe de evaluación de esa normativa eso ya digo es en todos los manuales que podáis consultar ya aparece desde que está la ley de economía y con la aparición de esta todos los de este año ya aparece esa situación cuestión después si se hace o no pues eso ya cada uno en su departamento lo verá aunque por la ley se está obligado a ver cómo se ha aplicado la normativa de cada año y a actualizar y a adecuar a los principios regulatorios la normativa vigente previa a ese año también aquí lo citaré después en las conclusiones hay una referencia a la introducción hay que evitar dice introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica el artículo 131 establece publicidad de las normas en la aquí simplemente yo lo veo más que estable en una norma con rango de ley para todas las administraciones públicas aparece el tema de los la publicación en el boletín oficial de estado en sede electrónica y darle esa categoría legal por una normativa básica correspondiente y dice le digo adecuar esa situación planificación normativa estaba ya en la ley de economía apuntada en la ley de economía sostenible y ahora se generaliza dice anualmente las administraciones públicas todas harán público un plan normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que se vayan a ser elevadas para su aprobación al año siguiente una vez aprobado el plan normativo se publicará el portal de transparencia de la administración pública correspondiente y el artículo 133 establece el procedimiento de elaboración en el procedimiento de elaboración teniendo su precedente en la ley de economía sostenible que se ha aplicado ya en algunas en algunas cuestiones aparece un nuevo trámite que es el sustancial que va a haber ahora el de consulta pública dice con carácter previo a la elaboración del proyecto al anteproyecto de ley es decir con carácter previo de reglamento se sucederá una consulta pública es decir a través del portal web de cada administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente por la futura norma acerca y dice cuatro cuestiones que abre en terminología clásica abre el melón de lo que se quiere hacer si la consulta pública se realiza tal y como dice la ley entonces se abre no en vía parlamentaria un proyecto de ley sino se abre en esa consulta pública porque dice los problemas que se pretendan solucionar la necesidad y oportunidad de su aprobación los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias por lo tanto ahí esa consulta pública creo que es decisivo la generalización a todas las administraciones públicas ya en el resto de trámites vienen a ser los de siempre audiencia información pública los informes preceptivos correspondientes pero sí que modula esa consulta pública por dos en el apartado cuarto del artículo modula la existencia de esa consulta pública porque dice podrá prescindirse de los trámites de la consulta audiencia información pública previstos en este artículo caso en las normas presupuestarias u organizativas de la administración general del estado la administración autonómica la administración local o de las organizaciones dependientes vinculadas cuando concurran razones o cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen por lo tanto ese trámite de consulta pública ya está limitado con carácter general pero al mismo tiempo también contempla la posibilidad de una tramitación urgente el elimina el procedimiento de consulta yo creo que esto es uno de los cambios fundamentales y en los título competencial la disposición primera de la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas establece la existencia de dice son competencia del estado y las por básica o bien 149 118 de la constitución pero cita posteriormente como ya aparecía en la ley de economía sostenible el 149 114 hacienda general 149 13 al estado competencia en materia de bases y coordinación en cuanto a la ley del régimen del sector público deciros para el que la haya mirado ya pues lo tiene claro que el procedimiento de elaboración no se modifica en la ley de régimen jurídico del sector público el procedimiento de elaboración se modifica porque se introduce una modificación de la ley del gobierno dice se modifica el artículo quinto de la ley con dos finalidades en primer lugar se reforma el procedimiento a través del cual se ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria en línea con los principios establecidos con carácter general para todas las administraciones en la ley de procedimiento del iniciativo y que entrañan elaboración etcétera por lo tanto esa es y después se establecen ya otras cuestiones en cuanto a competencia del gobierno y demás que no es objeto aquí tanto el artículo 22 regula iniciativa legislativa y potestad reglamentaria del gobierno conjuntamente y ya está del tema porque afecta principalmente a la administración del estado y mucho recoge lo mismo simplemente decir una cuestión que me parece una cuestión curiosa respecto de lo que teníamos desde el título preliminar del código civil de 1973 el artículo 23 dice disposiciones de entrada en vigor dice sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del código civil las disposiciones en vigor de entrada de las leyes o reglamentos es decir leyes o reglamentos cuya aprobación o presupuesta corresponda al gobierno a sus miembros y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de esta preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio correspondientes a su aprobación aquí hay un cambio veremos con lo que hace la legislación autonómica en principio se tendría que aplicar a todas tanto leyes o reglamentos en las cuales tengo señalado cuando veáis el texto nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de esto entonces ahí veríamos dice lo previsto en el artículo no será de aplicación a los reales decretos leyes evidentemente ni cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas así lo aconsejen debiendo quedar esto debidamente acreditado en la memoria como pasaría ahora con el tema de contratos cuando se apruebe si se aprueba o decreto legislativo o cuando lo que pueda pasar por lo tanto sí que después ya digo lo que hace es en el ámbito del gobierno de la ley de gobierno del estado aplicar aplicar la normativa la normativa de la ley de procedimiento administrativo yo ahora en las para ver en cuanto a las conclusiones ya me he pasado aquí aquí no sé este no es que ya pasó ahora esta es primera no es que no es tan experto no busco la primera pues no es que no te la vas a pasar pues me pasa vamos a ver no me sale en cuanto a la primera de conclusiones la primera el procedimiento de elaboración se recoge por primera vez en una ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas frente al modelo la de 32 el primer cambio que debemos señalar segundo que el procedimiento el procedimiento se recoge se aplica tanto a proyectos de ley a proyectos de iniciativa legislativa como se dice porque pueden ser no solamente leyes sino tema de los reales decretos legislativos reales decretos leyes o decretos legislativos o decretos leyes se aplica conjuntamente yo ahí tengo serias dudas que ese procedimiento deba ser igual en un caso que en otro yo ahí no me ha atrevado no profundizado a lo mejor lo suficiente veremos la experiencia pero tengo mis serias dudas que el mismo procedimiento de elaboración de unos reglamentos sea aplicable a un procedimiento de iniciativa legislativa cuando ese procedimiento de iniciativa legislativa va a ir a un debate parlamentario con los representantes elegidos democráticamente cada cuatro años o cada menos de ahí las dudas que tengo de ese sistema en tercera que el procedimiento de la ley 3095 se aplica a todas las administraciones públicas esto es una novedad por lo tanto Estado 17 comunidades autónomas y todas las administraciones locales y más en Aragón que tenemos especialidades en la materia estarán acogidas título competencial aparte de las se va no solo por el 148 sino con base en la cuestión económica y Hacienda por lo que apuntamos en el cuarto que señalaba dice el procedimiento constituye legislación basiva debe ser objeto de desarrollo específico por la ley del gobierno por lo tanto que tendremos que estar atentos ya hemos visto la primera regulación en la ley del sector público modificando la ley del gobierno pero ahora las 17 comunidades autónomas a partir de octubre irán aprobando sus modificaciones de leyes del gobierno de la administración o como han dicho ya algunas o están preparando algunas del sector público donde se incluirá donde se incluirá esta materia quinta digo el modelo configurado en la ley 39 de 2015 tiene diferentes fuentes de inspiración la legislación histórica porque en España siempre desde el año 58 hay un procedimiento de elaboración por lo tanto novedad y muchas de las cuestiones que ahí estaban siguen manteniéndose en segundo lugar los principios de regulación no de procedimiento que había en la ley de economía sostenible el tercer lugar es el informe el informe Cora que ya ha sido citado en una de las ponencias anteriores buena parte de cuestiones que hay detrás de este procedimiento se recogen son filosofía de esta en cuarto lugar tenemos los principios de la reciente ya no tan reciente legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad de las finanzas públicas y después en algún aspecto cuando ya profundizas en cuanto a los efectos económicos de las normas sí que se ve el reflejo en mi opinión de cuestiones que se derivan de la regulación de la legislación sobre una de mercado como sabéis aquí hay dos tendencias quien la critica porque considera que es una reaparición de una podríamos decir una vuelta del Estado a tener competencias que no tendría si no hubiese esta legislación o bien los que lo defienden por otra vía que es una liberalización de las actividades económicas y profesionales lo que se busca por esta vía y no el paso de competencias de una administración a otra y ahí sería una de las cuestiones también a tener el procedimiento de consulta pública yo creo que es una de las novedades más importantes hay que ver su colisión o coordinación con los procedimientos previstos en la legislación sobre transparencia buen gobierno y participación va a haber como ya digo va a haber colisión o coordinación en la séptima conclusión he dicho que en España tenemos no sé si en España el problema es en el procedimiento de elaboración de las normas o yo me inclino más que puede ser en algunos casos bueno, malo, regular que tenemos en estos momentos es un exceso de regulación a todos los niveles de las tres administraciones públicas que dictan normas más algunas singulares como hemos visto o incluso nos podemos encontrar también en algunas y todas las materias no sé si el problema es de procedimiento o de exceso de regulación que en estos momentos vives del texto consolidado que tienes que buscar en el boletín oficial del Estado en la edición privada correspondiente si no es absolutamente imposible estar y algunas además modificaciones cuando estudias otra vez la materia porque en el caso específico que tienes te das cuenta que ha habido una modificación que te has pasado desapercibida por lo tanto yo creo que hay más problema de exceso de regulación o cuando planteas hacer una consulta para un inicio de una actividad o un proyecto el primer es delimitar las normas que le son aplicables de las diferentes administraciones públicas por lo tanto nos fijamos mucho en el procedimiento pero no más en ese sentido también otra cuestión aparte de modificación cómo estamos cumpliendo todas las administraciones el procedimiento de elaboración de las normas cumplimos hemos cumplido el que ha habido desde hace muchísimos años bien o el problema a veces se plantea porque ese procedimiento con independencia de que pueda ser criticable o no no se cumple adecuadamente sería otro de los puntos a tener en cuenta y novena el problema competencial sobre el procedimiento de las normas no se plantea de momento veremos si se plantea posteriormente en algún momento al final creo que el tribunal constitucional al hilo de algunas cuestiones sí que declaró creo recordar una sentencia hace muchos años que el procedimiento de elaboración de disposiciones era un procedimiento básico aunque nunca de la constitución y de los estatutos es difícil extraer directamente esa conclusión pero lo ha hecho pero en estos momentos no lo que sí aparece como novedad es la invocación de nuevos títulos competenciales al amparo de ordenación económica y hacienda por lo tanto ahí a lo mejor puede tener alguna duda el Estado cuando pone esto para evitarse ahí sí que efectivamente y por la regulación que se ha introducido y la he señalado sí que ahí el Estado le da una cuestión más y después una décima que he visto también lo he señalado en un volumen colectivo que he participado de estas dos leyes a lo mejor para la importancia que tienen por lo menos para los que estamos en la función pública y creo que después para muchos administradores las dos leyes se han aprobado sin un debate político o la repercusión en los medios de comunicación salvo lo relativo que ha sido objeto de una ponencia al papel cero en la administración como se dice el papel cero en la administración de justicia ha pasado prácticamente desapercibido claro ha habido otros problemas en España todas las cuestiones y veremos a ver el 1 de octubre cuando sea pero el escaso atención al debate parlamentario en su momento los medios de comunicación tienes que profundizar para encontrar alguna cuestión que se refiera a estas dos leyes en las novedades y hasta el momento la doctrina científica pues ahí van apareciendo pero tampoco también es cierto que en doctrina científica coincidirán con la aparición discurso académico el inicio cuando entra en vigor y se prepara todo para septiembre de este año donde veremos la proliferación de manuales de derecho administrativo y específicos de estas dos leyes pero hasta ahora extraña también la escasa aparición alguno que he visto curiosamente no de administrativista sino no de catedrático de laboral pues bastante crítico con las con las la ley aparecía unos años lo entregaré en la documentación también para el que no lo haya visto bastante crítico con las ideas más innovadoras que se planteaban en el tema también lo añadiré porque al hilo de ir pensando he visto una conclusión más añadir es que en estos momentos nos encontramos normas que no son del procedimiento administrativo ni son normas reguladoras del gobierno y la administración puramente de las comunidades autónomas o del estado las que interfieren en el procedimiento de elaboración citaré pero pongo una de ejemplo puede ser como una cualquiera una más la ley la semana pasada me parece que se publicó en el boletín del estado organización de los servicios jurídicos de la junta de galicia hay unos artículos para la participación del centro directivo en el tema de evaluación normativa de preparación de las normas de seguimiento de las normas que hasta el momento no las que había leído últimamente no recordaba esa situación de ya implicar directamente a un centro directivo en los principios en el cumplimiento de los principios regulatorios establecidos en la legislación que va a entrar en vigor para Galicia Algunos hacen referencias a una ley de racionalización del sector público de Galicia en la cual estaban por lo tanto también otra cuestión por ejemplo que se ha visto en las últimas leyes autonómicas como sabéis al hilo o bien de estabilidad presupuestaria entiendo que por problemas políticos en otras convenciones y otros más se está produciendo una desaparición de consejos consultivos y atribución de sus competencias a un órgano integrado exclusivamente por letrados funcionarios en la dirección general para su prioridad frente a lo que se está diciendo en la ley de procedimiento administrativo ahora consejo de estado hubo órgano consultivo equivalente y respecto a la doctrina que había pues ya incardinarlo en funcionarios de una dirección general los que van a realizar las funciones que ahora realizan los órganos consultivos ya ha habido dos me parece que Extremadura y Madrid pero ya digo que en Madrid creo que hay otros elementos políticos que llevan a que justificar la desaparición de ese órgano consultivo por otros motivos pero que decir que se introduce o bien también claro en todo lo que estamos hablando para terminar ya y no aburrir más recientemente aparece una ley que a lo mejor está en sanidad o interesado por legislación rara que aparece una ley de comunidad autónoma de Murcia en la cual la configuración de un hospital como hospital general de referencia se hace por ley y se dice los servicios que tiene lo cual te deja también un poco de decir si utilizamos el procedimiento hablando un preámbulo larguísimo hablando de proposiciones no de ley aprobadas en el Parlamento de Murcia si utilizamos la ley autonómica y queremos este procedimiento para una cuestión que es decir configurar un hospital general y establecer unos plazos presupuestarios para su puesta en marcha a lo mejor también estamos en un tema que nos debemos replantear el contenido de una ley porque el contenido de una ley autonómica que sea la apertura de un hospital digo que aquí he visto tres cuestiones atribución a una dirección general de competencias ya sobre los principios regulatorios y su participación en la evaluación normativa segunda desconfiguración del sistema que hasta ahora habíamos tenido de consejos consultivos autonómicos al hilo del ahorro de gasto pero que detrás sabemos que hay otros problemas de otro tipo que había en las dos comunidades autónomas que se ha planteado y en tercer lugar también aparición con cierta frecuencia de ciertas normas que realmente te hacen reflexionar sobre si es necesario para la creación de un hospital o la ampliación de los servicios una ley autonómica tramitada nada más creo que me ha ajustado al tiempo para que el director del IAP no se enfade conmigo y muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Manuel por tu intervención siempre sacando poniendo el foco sobre aquellos aspectos o recoecos de la normativa que a los demás a veces nos pasan por alto pues muchas gracias 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 por ver el video